A presentar una carta al Instituto Nacional de Estadística para conocer a detalle cómo va a ser la entrega de los resultados este próximo 30 de agosto. Entendiendo que el cronograma censal establece el 30 de agosto como la entrega de los resultados preliminares en total del censo, pero resultados finales, al fin, de la cantidad de población y la ubicación de esta población. Cómo va a ser el proceso de entrega, si se va a hacer solamente la paz, va a ser simultáneo en todo el país y cómo va a ser la entrega a los ciudadanos en general o a las instituciones o a los medios de prensa. Entonces, para tener claro, para saber cómo proceder el día viernes 30 de agosto y a partir de ello poder tener la información clara para hacer los análisis que corresponden en cuanto a la distribución de escaños parlamentarios, entre otros, que tanto nos preocupan a todos. La difusión de los resultados es importante y en los escenarios que sean necesarios y que sean convenientes deben hacerlo. Lo importante es que la ciudadanía en su conjunto los reciba el 30 de agosto y que el Tribunal Supremo Electoral reciba estos resultados lo más pronto posible para que puedan hacer todo lo que corresponde a la redistribución de escaños conforme a normas.